Hoy regresas Después de mucho tiempo A buscar mi cariño Pero ya no quiero verte No quiero nada contigo Porque tú me abandonaste Y con otro te marchaste Hoy que de ti nada quiero Que quieres tú de mí Nada quiero contigo Ya no quiero tu cariño Tú jugaste conmigo Olvídame Nada quiero contigo Ya no quiero tu cariño Tú jugaste conmigo Olvídame Ay, 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 ay Hoy regresas Después de mucho tiempo A buscar mi cariño Pero ya no quiero verte No quiero nada contigo Porque tú me abandonaste Y con otro te marchaste Hoy que de ti nada quiero Que quieres tú de mí Nada quiero contigo Nada quiero contigo Ya no quiero tu cariño Tú jugaste conmigo Olvídame Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ven a hacer Te doce Te doce